Música Autoridades educativas de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior supervisaron el avance para alcanzar la acreditación de las carreras de ingeniería forestal y el ingeniero agrónomo impartidas por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas Las autoridades verificaron las recomendaciones que se les hicieron con anterioridad como parte de este proceso de acreditación que tiene que ver con la vinculación de los alumnos con el sector productivo la instalación de laboratorios donde los alumnos puedan hacer sus prácticas y la instalación de maestros de tiempo completo para estas carreras El vocal ejecutivo de Ciencias Agrícolas, José Luis Barrera Guerra destacó el avance que se tiene en la facultad en las recomendaciones de los cuerpos colegiados sin embargo reconoció que llenar todos los requisitos que requiere el comité puede ser complejo en relación a que se debe destinar mayor recurso en infraestructura De aquí, bueno, ha sido para mí muy satisfactorio ver cómo ha evolucionado la facultad en los últimos años que me ha tocado venir a evaluarlo y las recomendaciones que hemos hecho han sido atendidas desde luego no es lo mismo atender una recomendación que otra hay unas recomendaciones que son académicas, que simplemente un cuerpo académico se puede reunir y tomar acuerdos pero hay cosas que requieren recursos económicos que no son fáciles y después de pasar de cierta cantidad tiene que someterse a analizar cuáles son los más convenientes a quién se le da, a qué empresa, en fin, es algo que no es sencillo entonces se lleva tiempo, por eso a veces las recomendaciones que se dan para un programa puede llevarse dos o tres años en cumplirse Dijo que esta visita de las autoridades de los CIES se oficializará en breve para poder acreditar a estas carreras agroquímicas que son fundamentales en el desarrollo del sector en esta zona Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNASH, Carlos Gumaro García felicitó la futura acreditación como un compromiso del rector Jaime Valls Esponda que en los últimos 18 meses se ha invertido en esta facultad más de 26 millones de pesos Mire, una situación importante es que para demostrar calidad se necesita el que se canalicen recursos Nosotros en la Facultad de Ciencias Agrícolas nos sentimos enormemente satisfechos que tengamos el total respaldo de nuestro rector, el maestro Jaime Valls Esponda Por citarle parte de los apoyos que ha tenido para lograr este distintivo de calidad es que en los últimos 18 meses le ha invertido algo así como 26 millones de pesos a esta institución para tener este distintivo de programas de calidad Entonces, hoy es una realidad que tenemos Estamos ansiosos ya porque nos realicen el proceso de evaluación Nos sentimos muy motivados y bastante seguros de que vamos a lograr ese distintivo de calidad para el programa de ingeniería forestal Gracias por ver el video